La idea es que podamos acercar la herramienta a la comunidad educativa y a la comunidad en general, que hay otros organismos y organizaciones intermedias que también están en proceso de crear sus protocolos o la implementación. Así que la idea es compartir las experiencias que vamos teniendo en los distintos ámbitos para socializar los saberes, compartir las experiencias. Bueno, hablar sobre también las resistencias que vemos en el andar del protocolo. Esta es la primera charla de impacto masivo. Luego vamos a hacer una serie de siete talleres. En realidad es un taller que se va a replicar en las siete unidades académicas que tiene la universidad. Son talleres vivenciales y de información con la idea de acercar cada vez más a los estudiantes, las estudiantes, docentes y no docentes, el instrumento para que lo conozcamos y lo podamos hacer valer entre todas y todos. Estamos acá por una invitación de las compañeras que llevan adelante el protocolo aquí en la universidad, con el ánimo de tener redes entre nosotras, entre todas las que venimos trabajando estos temas en las distintas universidades argentinas, que cada vez son más universidades que tienen estos tipos de protocolos para abordar, prevenir y sancionar las violencias de género en las universidades, con la idea de que cambiar la cultura machista que existe en estas instituciones también, como en otras de las sociedades. ¿Cierto? Sí, hemos estado debatiendo con las compañeras, hemos tenido una reunión justamente previa con la comisión del protocolo de aquí. La verdad que es muy interesante y a la par diferente en cuanto a cómo es el procedimiento, sobre todo de la investigación sumarial que llevamos a cabo en Córdoba comparado al de aquí. Yo lo que veo acá, los tiempos son más cortos, lo cual creo que está muy bueno porque legitima todo el proceso y anima a hacer las denuncias. Nosotras por ahí tenemos mucho tiempo en lo que tarda sumarios en investigar y hasta que salga una sanción y bueno, eso también a veces desanima en las actuaciones. Así que eso es algo a poder compartir y dialogar y ver en qué nos podemos aprender mutuamente.